Hola chicas, bienvenidas a Mami, ¿cómo están? Hola, aquí tengo a mi hermosa prima, Elisa, que va a ser mi modelo el día de hoy e hicimos algo bien sencillito y esto sí es para todos los días. Una de las cosas que yo platicamos, ella me dice, es que yo sí quiero usar como que más color en los ojos y enseñan a usar un turqués, entonces hice una combinación bien sencilla y bien rápida en unos 5 minutitos y entonces ella está contenta y me gustó. Entonces yo les voy a enseñar a ustedes también para su edad y esto también lo podemos usar para cualquier otra edad, ¿verdad? Pero para que ustedes lo puedan usar para salir o nada más si quieren para de diario. Así que las dejo con mi hermosa modelito aquí, preciosa, y espero que disfruten el video. Un beso. Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. Hola. Bueno, pues hoy estamos desde Monterrey, Nuevo León, y estamos haciendo este video. Y aquí me lo voy a mis primitas, que ahorita tenemos a Elisa. Elisa, hola. Saluda al público. Y ella va a ser mi modelo el día de hoy para hacer un look natural para el día y tal vez este que para el cine, ¿verdad? O algo así. Entonces ella lo que me decía, estoy usando sus cosas nada más y usamos una sombra mía que es el color turquesita de las Urban Decay, porque ella me dice que ella siempre quiere usar ese color, pero que no sabe cómo utilizarlo. Entonces, ahorita le voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces vamos a acercar aquí a su ojo. Y la verdad, lo que yo le dije a ella, le recomendé, es que no use maquillaje en todo su rostro, porque pues ahorita no tiene por qué. Entonces vamos a empezar con la prebase, ¿ciera? Porque esta es bien importante, ya saben que tienen que buscar, si se les queda su maquillaje, su sombra todo el día, pues qué padre, qué afortunadas. Pero si no necesitan una prebase de sombras, y esta es la de Urban Decay, abre, ahora ve hacia arriba, y entonces vamos a poner aquí en la parte de abajo. Y tenemos fiesta de familia, así que no se preocupen, esto es algo, van a escuchar ahí todos los gritos y los aplausos y todo, ¿eh? Tenemos party. Entonces aquí voy a utilizar este que es de, a ver, déjame enseñaros, este es de MAC Rubenesque, se llama, y es un paint pot, y esto es algo que podemos usar así con el dedo rapidito, incluso podemos usar para iluminar el rostro también. Y este, y le estoy yo iluminando aquí las comisuras, y lo estoy aplicando en todo el párpado. Este es bien padre de usar. Ahora, ahora abre el ojo, ve hacia arriba, y lo vamos a aplicar aquí en la parte de abajo también. Ahí está. Entonces esto es algo rápido, no estamos en muchos productos, ahora voy a tomar mi sombra turquesa, y es de esta paleta, miren aquí para que la vean. Es esta de Urban Decay, y se llama Painkiller, y lo que voy a usar es un, un pincel, este, para ceja, para delinearle su párpado. Entonces, cierra, miren, vamos a empezar aquí desde adentro. Y es como, es un delineado con sombra. Y después aquí en la esquinita, me estoy yendo un poquito más arriba, para levantarle su ojo. Ahora sí lo puedes abrir, y voy a utilizar la parte exterior, para ponerle algo de color también. Y nos vamos a ir un poquito más de la mitad. Ahí está. Y eso es lo único que estamos usando para sus ojos. Entonces ahora que viene, viene rizarle la pestaña. Y vamos a usar su rímel, que está usando el de Lash Blast de Covergirl. Le damos vuelta, y sacamos. Y ya después, aquí se va a ver medio criminal, ¿verdad? Que le voy a sacar, a jalar un poquito el párpado, pero es para no mancharla. Prefiero que se manche mi dedo, que se manche su párpado. Y ponerle bastante rímel, el movimiento zigzag. Ahí está, a ver. Ahí se veía el cambio de las pestañas. También lo pueden hacer abajo, si quieren. Ahora voy a usar, este, su rubor. Este es el Gingerly de MAC. Y lo que voy a hacer es que voy a definir su rostro. Y entonces estoy trabajando en manera diagonal. Y para resaltarle su pómulo. Un poquito así en la punta de la nariz. Del otro lado de su rostro ya lo tiene. Y lo que podemos hacer es que con el mismo Paint Pack que usamos de MAC, podemos iluminar. Aquí. Voy a hacer lo mismo en el otro lado, que es así, lo decimos. Y en sus labios ya los trae pintados. Y estamos usando el Double Wear de Estée Lauder. Y es el 21 Perfect Peach, que es un color duraznito, melocotón. Y este ya lo trae aplicado. Entonces ya podemos hacer la cámara hacia atrás para que vean el look final. Ya nos puedes modelar. Y es un look súper rápido. Nos tomamos cinco minutitos en hacerlo. Entonces ya con práctica sale muchísimo más rápido. Así que espero que hayan disfrutado de este mini tuto para las chicas adolescentes. Y pues nos estamos viendo por aquí, chicas. Un beso. Bye. Bye.